Los trapos sucios de Yolanda Díaz, un caso de pornografía infantil en su entorno le salpica. Y es que durante el periodo cuando ella fue concejala de Ferrol y teniente de alcalde, como se ha podido saber, una de las personas de su máxima confianza dentro del partido de Izquierda Unida, Ramiro Santalices, estuvo vinculado con delitos de pornografía infantil. Así pues, en 2009, dos integrantes de Izquierda Unida denunciaron a la cúpula del partido en la que se encontraba Yolanda Díaz, un presunto caso de pornografía infantil en la organización, después de haber encontrado que en uno de los ordenadores de la sede central se había realizado una búsqueda en Google sobre el tema. Asunto que, sin embargo, fue tapado por el partido procediendo ambos cuadros de Izquierda Unida a llevar el 2 de febrero de 2009 el asunto ante la policía de Ferrol. Denuncia interpuesta en la comisaría que provocó, apenas un mes más tarde, que ambos trabajadores fueran acusados de falsedades y expulsados del partido. Un caso que quedó totalmente tapado desde el partido hasta el 2016, cuando Ramiro Santalices fue detenido por consumo de pornografía infantil, siendo condenado a un año de prisión después de obtenerse algunos e-mails y mensajes en los que el político compartía documentación fotográfica con otros pedófidos y reconocía que le gustaba abusar de niñas de 10 y 12 años. Detección que llevó a la policía a investigar los hechos y la denuncia interpuesta en 2009, salpicando a Yolanda Díaz. Cientos fuentes de Izquierda Unidas consultadas por el citado diario las que han señalado que es posible que la actual ministra ocultará los hechos para evitar el escándalo. Si ella no dio crédito a los denunciantes, él la apoyó para expulsarles. Se asegura desde dentro del partido, convirtiendo a Díaz en un agente fundamental en el encubrimiento de RNS, que por aquel entonces era responsable federal de la organización de Izquierda Unida. Don Pablo Pictoria, la próxima presidente del gobierno, una tipa que no le importan los derechos de los niños, que no le importa tener a su lado un colaborador, que luego ya fue condenado por utilizar pornografía infantil, por decir que le gustaba abusar de niñas de 10 y 12 años, y viene aquí a hablarnos una tipa de esa calaña, además vinculada al Partido Comunista, el partido más asesino de la historia, de la historia mundial. Te viene a hablar de la paz, de la luz, de las flores. Oye, no, no. Habla de la paz, de las flores y de las niños, pero primero, si sale un pedófilo, lo tiene cerca, tienes que ir a por él. Y si no ha sido a por él, es porque prefieres el partido antes que los derechos de los niños, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, siempre ha sido así. Tú bien sabes que el Partido Comunista, este Partido Comunista que tenemos aquí, en cabeza de Irene Montero, pues tú sabes que también ha dicho que si un niño consiente, pues no hay ningún problema. Pero vale la pena decir lo siguiente. Eso de que Yolanda Díaz pueda ser presidente de España, a mí me parece que eso es más un sueño húmedo que cualquier cosa. Pero bueno. ¿Un sueño húmedo de pedófilo o de Yolanda? Puede ser de, yo creo que de Yolanda, pero bueno. O de los dos. O de los dos. Pero a mí se me antoja, fíjate tú, que estas relaciones amistosas, medio querendonas, de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, se me antoja que es como los amores del alacrán con la alacrana, o del alacrán, del alacrana con el alacrán, que después del coito, la alacrana mata al alacrán. Como a la marca, ¿no? Exactamente. Y yo creo que Yolanda Díaz va a matar a Pedro Sánchez en estas próximas elecciones. Yolanda Díaz va a matar a Pedro Sánchez. Gracias. Gracias.